hola bienvenidas y bienvenidos esta es descubriendo la ciencia abierta un evento impulsado por el hub de innovación de quito en la red de investigación de conocimientos sobre hardware libre y el open lab el laboratorio ciudadano de tecnologías y cultura libre bueno esta es la segunda sesión de este ciclo del tercer ciclo y último ciclo de estas jornadas qué bueno las hemos pensado en este formato un ciudadano le hemos llamado así donde pues lo que queremos es que todas las personas no solamente las personas entendidas sobre estos temas sino también todos quienes se comprenden o no quienes tienen curiosidad sobre para conocer y descubrir sobre las dimensiones que tiene la ciencia abierta la semana pasada dimos inicio a este ciclo con un conversatorio para reflexionar sobre la evaluación de la ciencia en el siglo 21 estuvo muy interesante un poco resumiendo bueno se ha puesto en cuestión la forma como cómo se está evaluando en distintos aspectos por ejemplo el mecanismo de pareciegos que tiene más de 200 años y que no ha cambiado mucho durante todo este tiempo 200 años en un contexto para nada cercano al nuestro ahora donde no había el volumen de producción científica que tenemos ahora la diversidad en términos de producción científica la velocidad con la velocidad con la que se pueden procesar grandes cantidades de datos en la transnacionalidad la internacionalidad desde la producción científica con colaboradores de distintas partes del mundo de distintas áreas saberes del conocimiento y a tiempo real bueno esto hace 200 años no había pero seguimos evaluando de la misma manera bueno estas eran una de las reflexiones o las métricas de los indicadores basados en citas que jamás fueron pensados en términos de evolución del conocimiento o de impacto de la investigación sino pues que tienen fines comerciales básicamente y hasta ahora lo siguen siendo y bueno con alicia rodrigo nicolás en la sesión anterior un poco se reflexionó sobre estos temas y si quieren conocer más detalles de esto pues no se olviden de pasar por el canal de youtube de las organizaciones que impulsan este evento del hub de la red de conocimiento libre y del open lab pues todas las sesiones están grabadas y podrán verlas de nuevo y compartirlas que lo recomiendo mucho y bueno y como estas reflexiones también cómo pueden permear en la política pública es otro de los temas o la política institucional es otro de los temas que queremos abordar quizás ese sea el gran desafío aún hay países que no han logrado una política de acceso abierto y en los países donde sí lo han logrado no ha sido pobre gracias el espíritu santo han habido personas maravillosas que han trabajado en esto no es porque hayamos tenido policemakers iluminados que conozcan el detalle sobre esto seguramente pues se han logrado en estos países avances gracias a personas como ustedes personas como nosotros personas que estamos permanentemente en este tema que nos interesa mucho y que se seguramente se ha hecho procesos de pedagogía institucional sobre acceso abierto sobre ciencia abierta en un ciclo sin fin bueno sobre estos temas vamos a hablar el día de hoy con unas maravillosas invitadas y desde la perspectiva desde la mirada de cinco países sobre casos de éxitos o no y sobre experiencias perspectivas desde costa rica argentina colombia perú méxico no logramos conversar con alguien de brasil para que también pudiera acompañarnos el día de hoy eso nos da mucha pena pero bueno no sigo más y más bien quiero darle la bienvenida a yohana jaramillo que ha tenido la gentileza de acompañarnos otra vez el día de hoy en la moderación en esta ocasión para conversar o ayudarnos a conversar con nuestras invitadas y también para conversarnos sobre el caso colombiano así que bienvenida yohana estás estás botiada monumento el mío sí 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 no que yo feliz de estar otra vez con ustedes en esta conversación además sobre un tema que me encanta porque es eje transversal y tal vez de los huesitos más duros de roer en términos de cómo avanzamos en ciencia abierta en américa latina y es el tema del establecimiento de políticas públicas entonces vamos a ver tenemos invitadas de lujo muy bien muy bien entonces pues nada el panel es todo tuyo yohana yo voy a estar por aquí porque la verdad que no me lo quiero perder y voy a estar aquí backstage o de pronto me voy a aparecer para ver qué puedo decir yo de ecuador o de lo que conozca así que adelante el panel es tuyo pues presentarnos a las invitadas muy bien voy a presentarles entonces a las invitadas de hoy la primera de ellas es saray córdoba gonzález ella es catedrática jubilada de la universidad de costa rica magister en ciencias de la educación de adultos y bibliotecología de la universidad de costa rica docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y nacional para la formación de editores en calidad de las revistas científicas repositorios de acceso abierto y escritura de artículos científicos es conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas repositorios comunicación científica investigadora en temas de calidad de las revistas científicas miembro del consejo editorial de nueve revistas científicas latinoamericanas forma parte del grupo de trabajo de claxo conocimiento abierto como bien común miembro honoraria del sistema iberoamericano de revistas científicas latíndex y miembro del consejo asesor de redalic es miembro nacional de bibliotecología del premio es premio nacional de bibliotecología de costa rica 2011 efraín rojas rojas y tiene más de 75 publicaciones en los campos de su especialidad entonces ya es toda una autoridad para hablarnos sobre la política de costa rica bienvenida zaray muy buenas tardes es un gusto estar aquí muchas gracias a los organizadores por por la invitación y a yohana por conducirnos en realidad es una estoy en una situación diferente al resto de compañeros porque creo que de los cinco países bueno de los cuatro países sin contar el país de yohana colombia no tenemos una ley aprobada sin embargo voy a hablar de los esfuerzos y de los y de lo que tenemos en primer lugar voy a contextualizar un poco porque de alguna manera tenemos características muy particulares por ejemplo en este sentido en todos los avances bueno desde que empezamos con el acceso abierto y a inicios de este siglo y en el tema de la ciencia abierta son las universidades públicas las que han llevado la batuta en todos estos campos y ha sido una organización que agrupa a los rectores a los cinco rectores de las universidades públicas que se llama bueno por sus siglas se conoce como con aire y dentro del con aire tenemos una subcomisión de conocimiento abierto que está formado por personas que trabajan en cada una de las universidades y esta subcomisión ha sido la que ha movido acciones y políticas más importantes en el país dicho esto este podría decir que la subcomisión de conocimiento abierto ha sido el ente generador de los cambios y el portavoz del movimiento en costa rica porque no sólo ha trabajado este repito empezamos trabajando con revistas luego con repositorios y ahora el ámbito del conocimiento abierto ha ampliado notablemente en los esfuerzos entonces podemos decir que existen en costa rica políticas institucionales en algunas principalmente las en esas universidades en algunas de esas universidades de manera que en ellas es donde se ha dado impulso a la mayoría de acciones pero también ha habido una proyección importante hacia la confederación universitaria centroamericana el suca de manera que este también se ha proyectado hacia centroamérica en este mismo campo para revisar un poco lo realizado en el campo de las políticas hace casi tres años empezamos con la intención de redactar un proyecto para que este llegara a la asamblea legislativa que es nuestro órgano legislativo el único y que éste fue un produjo un primer borrador que fue enviado a la comisión de vicerectores de investigación del conari y pensábamos que esto iba a ser un poco más fácil puesto que los vicerectores dieron su aval pero luego se pensó que era bueno que los abogados del conari también lo revisaran y ahí es donde más donde se pegó donde ha habido una una este una discusión muy fuerte acerca de algunos aspectos sobre todo en el campo de los datos abiertos y pensando también en el desde la óptica de la propiedad intelectual y ahí es que por supuesto que cada quien tiene su visión particular o dentro de el de la ley que tenemos de manera que e ahí hay hay un proceso que va bastante lento sin embargo podríamos decir que tenemos tiempo porque el año entrante cambia tanto el gobierno ejecutivo como el legislativo cambiarán entonces este presentar el proyecto ley este año pues como que no tiene mucho sentido de manera que es posible que quede para el año entrante y lo más importante es que si existe bastante anuencia de parte de los vicerectores y vicerectoras y ellos son los que le dan el consejo a los rectores para que éstos pasen el proyecto a la asamblea legislativa sin embargo en costa rica se han dado pasos muy importantes en el campo de la capacitación por ejemplo sobre la organización de datos abiertos se está trabajando bastante datos de investigación y está en construcción al menos un repositorio en una de las universidades públicas también se ha trabajado con las escuelas de codata y hay un capítulo abierto de la rda de la research data alliance de manera que se está recibiendo asesoría de parte de ellos también y una un elemento muy importante es que al ser costa rica parte de la referencia que ya hace bastantes años se inició el trabajo también este ha sido una un empuje muy importante para avanzar en este campo hay acciones que se han desarrollado importantes aún sin políticas pero por ejemplo ya varias revistas nuestras incluyen preprints y se está se ha trabajado mucho en crear conciencia en cambiar la cultura hacia la ciencia abierta de manera que incluso algunas revistas se están trabajando en ese campo están en las redes sociales martillando para que las personas puedan entender que es la ciencia abierta y que no nos hace ningún daño al contrario sobre los beneficios que provoca y por otro lado se están desarrollando varios cristo uno a nivel nacional en nuestro policía bueno y otros a nivel institucional en varias universidades de manera que también es en este campo si se está trabajando duro en síntesis hemos trabajado sin políticas pero más en sensibilización en capacitación o construcción y activismo construcción de soluciones de ciencia de manera que ha habido una acciones importantes que este podríamos repasar más adelante gracias muy bien saray yo creo que ahí nos encontramos con toda américa latina nos vamos en la pirámide de abajo hacia arriba vamos haciendo trabajo de comunidades y vamos levantando hacia arriba las políticas yo le voy a dar entrada a nuestro siguiente invitado julio santillán julio santillán es bibliotecólogo doctor en ciencia de la información por la universidad de brasilia desarrolla actividades profesionales en los ámbitos de la gestión de la investigación comunicación científica publicaciones científicas y preservación digital es editor científico y evaluador de revistas de ciencia de la información de brasil chile y perú investigador del conis con un site actualmente se desempeña entre otras actividades como gestor de investigación de la universidad diego quispetito de cusco perú entonces julio bienvenido aquí entonces monta tener esta conversación y vamos conversando cómo está el panorama en perú hola yohana muy buenas tardes a todos ustedes muchas gracias por la invitación si es muy grato estar aquí en este espacio con tantos colegas queridos y sobre todo tan partícipes del movimiento de ciencia abierta que en américa latina bueno aquí en el caso de perú la historia comienza de alguna manera vamos a decirlo así a propósito del tema del acceso abierto nosotros de alguna manera tenemos algunos hitos digamos en nuestro recorrido como país precisamente en este contexto quizás lo primero que llega a nosotros es un poco el acceso abierto vía el camino de las publicaciones y concretamente las revistas científicas por ejemplo uno de los actores principales en ese sentido ha sido la agencia nacional de ciencia y tecnología de perú que aquí se conoce como concitec y allá por el año por ejemplo 2005 no por ejemplo ya se suma el perú vía concitec por ejemplo a iniciativas como cielo en este año prácticamente se dan los primeros pasos para la implementación del modelo cielo en perú y de esa manera plantear no en el escenario este perfil nuevo de revistas que se iban conociendo como revistas científicas de acceso abierto ahora tiempo después y con este mismo actor la consiste no en el año 2013 vamos a tener un hito muy importante y de referencia quizás en la región cuando se plantea la ley de creación de repositorio nacional de acceso abierto y es precisamente y si ustedes se percatan a propósito de que en un primer momento con las revistas y con cielo se ingresa al contexto de la ruta dorada del acceso abierto no ya en el año 2013 nosotros hablamos ya de un ingreso muy fuerte al ámbito del acceso abierto pero por la ruta o vía verde no y es una de las primeras legislaciones en la región no en plantear una ley vinculada concretamente acceso abierto no y de alguna manera ya contextualizando el poro no una de las primeras con una de las líneas o movimientos de la ciencia abierta no obviamente para todos casi en la región lo ha sido y lo constituye de alguna forma el acceso abierto ahora ya en tiempos más recientes no han habido otras iniciativas que si bien es cierto no están quizás en esa misma sintonía de la ciencia abierta como tal y si está de manera paralela y tangencial no me refiero por ejemplo a la iniciativa que ha habido en el perú para lo que es la estrategia nacional de datos abiertos pero ojo ahí en la línea gubernamental no y con eso no necesariamente obviamente abarca el ámbito de datos abiertos científicos que es el que corresponde ciencia abierta pero ya se abre de alguna manera en la posibilidad a este abordaje por parte del gobierno y ya en un año después que se da inicio también a un proyecto muy interesante no que es denominado el peru crisis que concretamente es la iniciativa de un crisis nacional ok que esté soportando prácticamente el sistema nacional de información científica de perú este es un proyecto que se viene aún desarrollando y ya en breve se espera que para el fines de este año inicios del próximo ya podamos ver de manera concreta en los primeros logros que se tiene al respecto también aquí un actor importante es la agencia nacional de ciencia tecnología el concitec como había mencionado al inicio y es quizás uno de los entes que de alguna manera en este en estas casi ya próximas dos décadas no ha venido desarrollando las principales estrategias para podernos encuadrar como país no dentro de este marco de ciencia abierta inicialmente como menciono con el tema de acceso abierto primero con las revistas después con el repositorio nacional y bueno ahora con la estrategia de los de crisis precisamente no y lo que se espera es que a propósito de esto también se puedan ir dando otras iniciativas en el contexto también político de perú en el cual se está conformando también un ministerio de ciencia y tecnología no que nos permita ya abordar obtener otros abordajes como otros países vecinos por ejemplo en ámbitos como la ciencia ciudadana datos abiertos de investigación no educación abierta y claro otros otras circunstancias que de alguna manera propice otros movimientos como el de evaluación abierta por ejemplo no a propósito de las revistas y esto lo mencionó para obtener una idea de un resumen pequeño no de cómo se ha venido desarrollando el tema de la ciencia abierta en el país aquí en perú y reitero precisamente enfocado mucho desde un inicio desde el movimiento de acceso abierto muy bien julio ahí ahí nos vamos abriendo espacio en otras actividades de ciencia abierta y ahí se vienen abriendo los espacios a pesar de que las legislaciones todavía nos hablen mucho de acceso abierto no voy a montar en este momento entonces a nuestra conversación a la maestra rosalina vázquez tapia ella es coordinadora general de la red mexicana de repositorios institucionales remerí responsable técnica del nodo nacional en red federada de repositorios y publicaciones científicas de américa latina la referencia es miembro del comité de la conferencia internacional birredialist ex socio técnico del proyecto los primeros libros de la américa p la miembro de la confederación de repositorios coa y organización y organización internacional eurocris integre del grupo de expertos y líderes de aníos y el equipo colaborativo de ud tradi de la universidad autónoma de san luis de potosí es ingeniero en sistemas de computacionales y maestra en tecnología educativa actualmente cursa el doctorado en formación de la sociedad del conocimiento de la universidad de salamanca en españa y desde 1992 es funcionario de la universidad autónoma de san luis de potosí ocupando diferentes puestos directivos es fundadora y coordinadora general de remerí y responsable técnica del nodo mexicano de la referencia desde el 2012 actualmente y hasta actualmente colabora en directriz en diferentes iniciativas y proyectos nacionales e internacionales en materia de acceso abierto ciencia abierta repositorios digitales bibliotecas digitales recursos educativos abiertos y tecnología educativa pues entonces bienvenidísima rosalina qué bueno que nos acompañes y pues nada te dejo te dejo pantalla para que nos cuentes del caso mexicano claro que sí johana buenas tardes buenas tardes compañeros compañeras y todos los que nos acompañan a través de las redes sociales muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues es un placer poder conversar un poco con ustedes en este espacio sobre lo que ha sido la experiencia en méxico bueno al igual que mis antecesores yo les daría un y trataré de darles un breve resumen de lo que ha sido este tema de la política pública y de lo que ha ido sucediendo en materia de acceso abierto y ciencia abierta en méxico bueno como todos saben en méxico tenemos un decreto de ley emitido el 20 de mayo del 2014 por el cual se hicieron reformas a la ley de ciencia y tecnología y se agregó un capítulo sobre acceso abierto y acceso a la información científica tecnológica innovación y el repositorio nacional en esta reforma de ley se estableció que el consejo nacional de ciencia y tecnología con así sería el encargado de diseñar e implementar la estrategia nacional y de crear y operar el repositorio nacional al que se le llamó de recursos de información científica tecnológica e innovación bueno realmente la el punto central de esta ley se estableció en el artículo 69 que me permitiría leer textualmente de manera muy rápida que dice los investigadores tecnólogos académicos y estudiantes de maestría doctorado y postdoctorado cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización por decisión personal podrán depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en acceso abierto a través del repositorio nacional comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo lo anterior bajo los términos que establezca el conas y bueno como pueden darse cuenta tenemos una ley que no es mandatoria si no es voluntaria por otro lado previo a esta ley ya teníamos en méxico varias iniciativas de acceso abierto tanto en la ruta verde como en la dorada por mencionar quizá las las más importantes por ejemplo en materia de revistas científicas de acceso abierto se encuentra redalí fundada en el 2003 por la universidad autónoma del estado de méxico y que actualmente cuenta con más de 1400 revistas de acceso abierto no comercial por supuesto también tenemos la tindex creada en 1995 por la universidad nacional autónoma de méxico y con la y la cual cuenta con un directorio de casi 30 mil revistas registradas también tenemos cielo méxico que fue desarrollada por la dirección general de bibliotecas de la unam desde el 2004 en cuanto al tema de los repositorios bueno tenemos la red mexicana de repositorios institucionales remer y que tengo el gusto de haber sido fundadora en el 2012 y que creamos esta red con el propósito inicial de desarrollar el nodo técnico de méxico para la referencia que como sabemos y haciendo aquí un pequeño paréntesis la referencia fue un proyecto gestado en el 2012 con financiamiento del banco interamericano de desarrollo que comenzó su operación en 2013 y hasta la fecha lo conformamos 12 países de la región actualmente remer y contamos con 133 repositorios institucionales temáticos y también tenemos algunos de datos respecto a datos tenemos si algunos repositorios integrados en remer y hay otros tantos en el repositorio nacional de con así y algunos pocos portales de datos quizá el más importante es el que está siendo desarrollado por la universidad nacional autónoma de méxico en materia de recursos educativos abiertos tenemos algunos proyectos colaborativos en las cuales estamos tratando de integrar y de compartir estos recursos a la mayoría de ellos realmente se encuentran en las plataformas de lms y por lo tanto mayormente son de acceso cerrado entonces lo que estamos buscando es poder desarrollar un integrador un proyecto que nos permita integrar a través de una plataforma todos estos recursos para que puedan ser reutilizados y compartidos en materia de educación abierta y a distancia pues también se han ido consolidando algunos esfuerzos que años atrás comenzaron algunas instituciones por mencionar algunas como la unam el tecnológico de monterrey la universidad de gualajara la autónoma de nuevo león que bueno pues han ido ampliando de manera institucional sus estrategias digitales y se han conformado organizaciones como ecuesat espacios comunes de educación superior y otras iniciativas que han ido sumando a la generación de modalidades educativas no convencionales en cuanto a los sistemas de gestión de la investigación conocidos como criss tenemos actualmente en méxico detectados nueve sistemas que están operando bajo un modelo criss y tres de ellos están desarrollados sobre un modelo híbrido es decir una integración del software vivo con un desarrollo propio una más que utiliza vivo una que también utiliza 10 space gris y cuatro instituciones que están utilizando el sistema pure de el severe entonces pues de manera general ese es el panorama en méxico en cuanto a políticas institucionales no hay como tal en las instituciones mandatos de acceso abierto si se tienen algunas políticas de acceso abierto que han sido aprobadas por con sus consejos directivos concretamente puedo puedo mencionar la de la universidad autónoma del estado de méxico de la de la unam del tecnológico de monterrey hasta donde tengo conocimiento son las políticas que están formalmente establecidas en su legislación pero como les digo no existe como tal un mandato de acceso abierto y entonces bueno pues de manera muy general este sería el panorama de lo que se está trabajando acá en méxico muy bien gracias rosalina vemos además el desarrollo en términos de infraestructura grandísimo enseguida nos cuenta si esto fue parte de lo que favoreció la ley se esperaría que sí que así hubiera sido bueno yo voy a montar nuestro último invitado que es fernando ariel lópez fernando es licenciado en bibliotecología y ciencia de la información con orientación en tecnología de la información de la uva en argentina en procesos de tesis tfm de la maestría de bibliotecas y servicios de información digital de la carlos tercero de madrid en españa integrante del conicet de argentina ex director de la biblioteca nacional de maestros y maestras del ministerio de educación de la nación argentina es cofundador de la comunidad de conocimiento colaborativo aprender 13 e integrante de la comisión de ciencia abierta argentina del ministerio de ciencia y tecnología innovación de argentina y de la comisión de ciencia abierta américa y del grupo de trabajo claxo de bienes comunes de la naturaleza y el conocimiento con más de 20 años de experiencia trabajando coordinando y dirigiendo equipos en bibliotecas populares escolares públicas universitarias especializadas centros de documentación y bibliotecas virtuales y es especialista en repositorios digitales de acceso abierto datos de investigación ciencia abierta cultura y estrategia digital y web social fernando bienvenido hola buenas tardes perdón la extensión muchas gracias por la invitación francisco en la ecuador y un gusto y un honor acá poder formar parte de esta mesa y este panel aprendiendo de grandes colegas como como saray como 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 julio también y toda la experiencia de méxico que comentó y que viene comentando hace tiempo rosalina así que un placer y obviamente el mayor de los placeres es verte a vos hoy así que nada lindo lindo verte en este tiempo de pandemia que hace mucho que no nos vemos desde el 2019 en colombia así que arranco con el estado de situación argentina bueno intento ser breve obviamente con esta presentación y como en toda como en toda síntesis un espero no no ser injusto con con ninguna institución o colega por por esta por esta síntesis un poco coincide con con el desarrollo del acceso abierto y con el devenir como lo vienen contando tanto julio como rosalina y la propia saray obviamente que es lo que lo que primero empezó respecto al movimiento de acceso abierto fue la vía dorada las revistas y ahí por lo menos en el caso de argentina fue crucial el rol que ocupó el caicid respecto a donde este centro de conicet donde empezaron los primeros proyectos de las revistas científicas y trabajando por la calidad y por la visibilidad de las revistas científicas argentinas donde se ancló el proyecto de cielo de cielo argentina este proyecto desarrollado en en brasil después también el equipo de latíndex en argentina está ubicado el caicid y también el propio caicid es tiene un trabajo con con la red global de issn asignando los números de issn y también a lo largo del tiempo fue desarrollando alianzas con pkp y y dio un servicio en términos de infraestructura en términos de capacitación en términos de discusión y de visibilidad de la problemática de la comunicación científica y de la calidad de las revistas científicas argentinas se crearon desde el núcleo básico de revistas determinadas normativas a nivel nacional de cómo se evaluaba y cómo era considerado en la evaluación científica de la carrera de los investigadores de conicet también y ahí sintetizando esta vía dorada podría 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 destacar como tres etapas o tres momentos en la evolución argentina de esto no una primera etapa de fines de los 90 a principios del 2000 hasta el 2010 donde el caicid jugó un rol crucial en consonancia y en conjunto con los grandes portales de revistas no tanto como cielo tanto como la tindex y y realis también donde realizaba esta tarea que ya mencioné antes después hay una segunda etapa que a fines de a fines del 2008 2009 2010 si quieren hasta el 2015 le veo donde el protagonismo pasó a estar con el foco pasó a estar de la evolución de las revistas científicas argentinas en el trabajo que se realizaba en las universidades nacionales justamente las propias universidades nacionales se empezaban a tener sus propias infraestructuras a desarrollar y a fortalecer sus propios equipos internos dentro de las universidades obviamente seguían trabajando en consonancia y en conjunto con los grandes portales como como la tindex como realic como como cielo inclusive con el tiempo también con reviv o condo así con y con otros portales que fueron saliendo pero el foco y el protagonismo y el empuje estuvo en manos de las universidades nacionales y después del 2016 a esta parte creo que digo todavía lo estamos transitando ese es ese momento desde las mismas universidades se empezó a intentar trabajar en red intentar trabajar en red en poder aunarse las mismas editoriales más allá del trabajo que se hace con los portales empezar a trabajar en en redes de editores científicos sin lugar a dudas también en términos de liderazgo del caicid desde el 2016 a esta parte a partir de determinados cambios de gobierno y determinado pérdida de liderazgo fue fue pérdida de liderazgo en el tema y de la prioridad de ser prioridad para 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 el gobierno y para el sistema científico argentino tanto con isc como para para el mincit sin lugar a dudas es toda esa parte y todo ese rol tan tan crucial que viene ocupando desde fines de los 90 para el mundo del acceso abierto y para el mundo de la bibliotecología hace muchos años más atrás pero eso se vino perdiendo en principio ahí lo que es vía dorada después en lo que es vía verde o el mundo de los repositorios y en principio de las bibliotecas digitales como se lo llamaba podemos puedo destacar una primera etapa y un rol protagónico que lo sigue sosteniendo a lo largo del tiempo que es el de claxo la primera casi biblioteca digital en acceso abierto donde tanto en convenio con la estrategia editorial y la estrategia de divulgación y de la biblioteca fueron de la mano desde el fin del 98 en adelante de la mano de una de las referentes del acceso abierto y de la ciencia abierta latinoamericana como es dominic badini sin lugar a dudas ese protagonismo en términos de poder generar primero una infraestructura poder empezar a cuestionar los monopolios y empezar a hacer esta este trabajo de concientización del conocimiento como un bien común y no únicamente como un commodity como lo venían trabajando los grandes monopolios sin lugar a dudas en esa etapa de los grandes redes de bibliotecas virtuales o repositorios quiero destacar no sólo claxo sino también a la ops digamos que eran estrategias latinoamericanas no la ops o sidal en términos de agronomía ocuparon un rol muy central en en esa construcción y de ir abriendo y de ir sensibilizando y capacitando después destaco una segunda etapa a partir de el año 2007 podríamos decir que es en las mismas universidades nacionales empezaron a ver los primeros repositorios digitales en la universidad de la plata en humanidades y ciencias de educación en el sedici en la uva en cuyo en la universidad nacional de rosario fueron los primeros proyectos así más incipientes que lo destacaría como una etapa del 2007 al 2010 donde había un movimiento y una militancia y un compartir por parte de todos estos proyectos fueron impulsados por bibliotecarios y por las propias bibliotecas universitarias el 90 95 por ciento de los repositorios en argentina fueron impulsados por parte de las bibliotecas universitarias lo cual marca un camino y marco un compromiso con la temática y con el acceso abierto al conocimiento de parte del colectivo bibliotecario que sigue estando en pie y sigue sosteniendo a partir del 2000 fines del 2009 principios del 2010 entramos en una etapa donde este movimiento empieza a partir de el mincit del ministerio de ciencia y tecnología empezar a ser conducido convocado o encauzado si me permiten la palabra a través del sistema nacional de repositorios donde fuimos convocados los desde claxo que en ese momento participaba con dominic desde claxo y estos primeros cinco o seis proyectos de universidades nacionales empezamos a trabajar en este sistema nacional de repositorios muy incipientemente definiendo unas directrices comunes un esquema de metadatos trabajando en términos de capacitación en términos de infraestructura y en términos de un primer proyecto de ley que por suerte terminó viendo la luz en noviembre del año 2013 pasamos a ser el segundo después después de perú que fue en marzo del 2013 el segundo país de la región en tener una ley de acceso abierto que eso no solamente incluía se eligió y se abrazó a la vía verde para transmitir ese acceso abierto pero también además de las publicaciones y de las tesis se incluyó muy muy estratégicamente los datos abiertos en principio también se logró un financiamiento a partir de este sistema nacional donde las universidades tanto públicas como privadas tienen que adherir pasar una etapa de evaluación y después pueden acceder a un pedido de financiamiento tanto para iniciar o para fortalecer sus infraestructuras en términos tecnológicos en términos de equipo y en términos de capacitación así que ahí todo el trabajo después pasó a ser de este movimiento que había iniciado pasó a ser parte del portal después en términos de acá ya cierro en términos de ciencia abierta tanto un movimiento de software libre como el movimiento de recursos educativos y de licencias estaba estaba históricamente también al mismo tiempo que el acceso abierto muy disperso en las universidades y se empezó a unir un poco más con el acceso abierto también hay experiencias nacionales respecto al hardware abierto a partir del 2013 2014 y más desde el 2015 tanto hardware abierto ciencia ciudadana empezó mucho y la parte también de gestión de datos de investigación paro con el con el estado de situación para para seguir la conversación y después ya seguimos estamos ya soy otra vez me pasa yo me va a tomar un par de minutos para contarles de qué va la situación en colombia y arrancamos a conversar si colombia inició su movimiento hacia el acceso abierto a través de la biblioteca digital colombiana que fue una estructura conformada por 10 de las grandes universidades del país un trabajo muy muy fuerte en términos de una red de repositorios y luego de esto en un trabajo con mancomunado de lo que era en su momento con ciencias y el ministerio de educación nacional se conforman lo que fue el sistema nacional de acceso abierto en esa época además teníamos estaba estaba también la conformación de el sistema nacional de real recursos educativos abiertos y ya se estaba consolidando el banco nacional de ovas que era todos los recursos educativos para los ciclos de primaria y secundaria el sistema nacional de acceso abierto pretendía terminar en una legislación que mancomunar a los esfuerzos del ministerio de educación y conciencia pero esto no logró ver la luz en los cambios de gobierno cambios de directivos y demás llega finalmente en conciencias se se adopta digamos un poco esta esta iniciativa a través de la conformación de la red colombiana de información científica que en teoría debía dar un poco la gobernanza de toda la información científica de país y desde allí levantarse la política de ciencia abierta de colombia finalmente se conforma la red y se conforma nuevamente con una red de repositorios hasta ahora colombia lleva varios años tratando de hacer unos lineamientos de política de ciencia abierta sin mucho éxito básicamente porque los cambios de gobierno y los cambios de personal en el en el esfuerzo no han sido justamente los más acertados y bueno pues hasta ahora colombia sigue en ese proceso de tener una política de ciencia abierta no de acceso abierto sino una el esfuerzo es bastante más ambicioso por eso bastante más difícil pero pues también nos estamos mostrando bastante más tarde entonces pues nada yo ahí voy a voy a dejarles como el panorama de colombia de una manera muy muy corta y si quieren iniciamos la conversación con una una pregunta básica y es cómo ven ustedes las comunidades del movimiento de ciencia abierta para mover la ley para mover la implementación para mover lo que se viene en cada una de estas políticas quién se pide la palabra a la comunidad a nivel de la región o a nivel de país a nivel de país y a nivel de región si esto le suma de fuerza a la política como le ha sumado como estuvo en la conformación de la política o de la legislación como 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 pasó esto desde la perspectiva nacional cuando se me permite un poco comentar en el caso de perú bueno muchos actores aún están presentes todavía pero lamentablemente la circunstancia cambiante obviamente sobre todo el entorno político porque estamos hablando de políticas públicas públicas y obviamente estamos hablando de política nacional en el entorno político nacional es muy cambiante obviamente no nos permite a los actores o todos aquellos entre comillas activistas que estamos involucrados con el tema a tener una cercanía constante no con quienes con aquellos este que definitivamente determinan estas políticas hablo por el caso peruano actualmente digamos que hay una suerte de incidencia que se viene haciendo todavía en el ámbito académico pero no necesariamente estamos llegando me permito decirlo a título personal también en el caso peruano no estamos llegando lamentablemente al ámbito o al nivel del estado en el cual se toman las decisiones no y bueno a nivel regional ya cambia y en muchos de los presentes participamos de varias redes prácticamente todos somos viejos conocidos no en el viejos en viejos conocidos en el sentido de este positivo en ese sentido este bueno estamos ahí siempre inquietos hay un grupo de alguna manera constante y lo bueno creo yo y eso creo que si me lo lo pueden corroborar los demás compañeros si hay una generación nueva y creciente de colegas y digo colegas del ámbito del movimiento de ciencia abierta en américa latina que nuevos jóvenes no que se van sumando y que de alguna manera este al menos nos dan esa tranquilidad de que todo aquello que nosotros vamos avanzando cada uno en su país cada uno en los espacios en que mantenemos no de alguna manera va a poder tener una secuencia alguien va a poder tener sucesores en los respectivos países me parece a mí pero desde mi punto de vista personal que si tenemos eso al menos que podamos decidir a nivel regional a nivel de país todavía reitero en el caso peruano si falta trabajar estamos en esas no y pienso yo que precisamente esa es parte de una de las estrategias importantes no que tenemos que ver como el movimiento en nuestros países no debe tener una consecución no con en cuanto actores y también seguir trabajando en hacer la incidencia a nivel de los tomadores de decisiones por por cada uno de nuestros países ocurre con frecuencia a veces nos quedamos como entre los académicos y los bibliotecarios y nos vamos perdiendo aquí en colombia tenemos la gran fortuna de tener varios activistas en el movimiento sarah y creo que nos hizo señal mut no te escuchamos estás en mutiada ahora sí ahora sí además de lo que de lo que ya planteé la situación en costa rica y el contexto en el que se hemos venido trabajando es muy similar a los otros países que expusieron posteriormente pero quisiera destacar dentro de esa comunidad por supuesto son las universidades las que han ido trabajando más y ha habido algunos hitos importantes como la integración de costa rica a la referencia por ejemplo y la creación del repositorio nacional que fue previo a la integración a la referencia pero la referencia ha servido de catapulta muy importante para la ciencia abierta y en este sentido pienso que ha sido algo muy positivo y quizás este más importante o con mayor peso que en otros países puesto que a esta esta integración este trabajo conjunto que se realiza ha sido de verdad que un trabajo de equipo importante y por otro lado este creo que el trabajo de convencimiento que se ha tratado de lograr con las autoridades para que éstas acepten nuestros planteamientos aunque es bastante desgastante creo que hemos ido avanzando en ese proceso yo recuerdo cuando comenzamos a hablar de acceso abierto que cuantas personas nos decían que estábamos en otro planeta quizás y que como fuimos cambiando esas mentalidades hacia positivamente hacia el acceso abierto pues ahora también y el principal escollo que pienso está en la en los datos abiertos puesto igual que perú tenemos un decreto para abrir datos gubernamentales pero no datos de investigación y esto no es porque los datos abiertos no es sólo abrirlos es como abrirlos y con cuáles condiciones se abren y entonces esto ha dado mucho que hacer mucha discusión y en tercer lugar quiero insistir un poquito en que hay actividades acciones de ciencia abierta que en américa latina se realizan desde hace muchos años así como nuestras revistas fueron de acceso abierto desde hace muchísimos años antes de que se hablara de acceso abierto en el año 2000 también tenemos trabajo de ciencia ciudadana por ejemplo en nuestras universidades desarrollan proyectos muy activos de ciencia ciudadana de cómo la investigación se hace participando con esas comunidades que están en las en todo el territorio nacional que son mujeres artesanos personas personas indígenas o simples ciudadanos que no sólo reciben el conocimiento que se gestan las universidades sino que intercambian también su sabiduría y su quehacer con la ciencia que se genera ahí así es que yo creo que tal vez podríamos decir que la ciencia abierta en américa latina y quizás en muchas otras regiones del mundo este la tenemos pero nos falta descubrirla de acuerdísimo ahí vamos ahí vamos evolucionando también en las otras en las otras elementos de la ciencia abierta porque siento que hemos avanzado bastante aunque nos falta en temas de acceso abierto datos abiertos por aquí nos hacía señas francisco y nos dice en ecuador también estamos un poco en pañales en el tema y yo creo que se nos pasa a todos que nos dice la maestra rosalina sí gracias johana pues en méxico yo lo plantearía como en tres momentos en el primer momento cuando se formula la ley esta iniciativa parte o es una iniciativa de una senadora del estado de méxico y mucho en promovida inclusive por por gente de redalic desde ahí pues iba muy bien después llega esta propuesta al senado se se plantea y se organiza un encuentro esto fue en septiembre del 2013 fue un encuentro de académicos que se llevó a cabo en el senado de la república organizado por conacid y la por la comisión del senado en la que nos invitaron a varios académicos investigadores de diferentes instituciones a mesas de trabajo y recuerdo muy bien que una de las en la que coincidimos todos como una de las recomendaciones más importantes fue que esta ley se estableciera como una ley mandatoria y pues sabemos que sucedió todo lo contrario y no solamente se emitió una ley voluntaria sino que lamentablemente en muchos aspectos quedó muy amigua entonces esto por un lado no nos ayudó porque al momento en que se se decreta la ley se implementa la ley a través del del conacid se crea el repositorio nacional pues por un lado hubo instituciones que levantaron la mano cuando se abrieron las convocatorias públicas en el transcurso de los que serían cuatro años siguientes a partir del 2015 hubo tres convocatorias públicas participaron alrededor de cien instituciones entre públicas y algunas privadas y fue como la zanahoria porque al final las instituciones nos acercamos porque vimos una manera una opción de 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 tener un financiamiento de llegar de recursos a nuestras instituciones los que ya teníamos alguna experiencia repositorios pues no nos resultó tan complicado pero hubo otros que sí porque lamentablemente en toda esta instrumentación uno de los deficiencias muy grandes que se tuvo fue que no se respetaron los estándares entonces sabemos que hay directrices cuando hablamos de repositorios sabemos que hay directrices de interoperabilidad hay estándares hay vocabularios controlados hay normas que seguir para que realmente los repositorios se puedan interconectar y lamentablemente en los lineamientos técnicos y operativos que se emitieron desde el conacid pues no sucedió así entonces al final las instituciones tuvimos que instrumentar dos lo que llamaríamos técnicamente salidas de metadatos una para que fuera interoperable con conacid y la otra para mantener la interoperabilidad con otros agregadores como el con el propio open aire con remer y con la referencia entonces en este sentido pues por un lado si fue un mecanismo de promover que se hiciera no se consolidarán repositorios pero por otro lado pues lamentablemente en este momento se puede decir que con así perdón que el repositorio nacional de con así pues pareciera como una gran isla porque los repositorios que están ahí no son interoperables con los agregadores porque no se siguieron esos estándares no hubo un trabajo de seguimiento en cuanto a poder vincular otras fuentes de información como las revistas nosotros tanto de remer y como lo sé de redalí tratamos en su momento de acercarnos a con así lo hicimos de hecho pero lamentablemente no hubo ese espacio de colaboración nosotros queríamos sumar la experiencia el esfuerzo el trabajo que ya teníamos construido ponerlo al servicio del repositorio nacional integrarlo pero lamentablemente pues no tuvimos no tuvimos una buena respuesta un poco por lo que comentabas yohana en cuestiones de que al final bueno pues son cambios de gobierno son cambios de administración son son enfoques y visiones y toma de decisiones a nivel de pues de las personas y no siempre coincidimos en ese sentido entonces este pues bueno en este momento hay sigue habiendo estos importantes esfuerzos estas iniciativas redes proyectos etcétera pero al menos desde la política pública no hay esa suma y no se ve lamentablemente que en un mediano plazo eso pueda suceder yo creo que ahí más bien seremos nosotros las instituciones sobre todo las iniciativas como remer y redalí las que se quieran sumar que tengamos ese reto de realmente empujar más bien esa ese ecosistema de ciencia abierta que podríamos porque creo que tenemos los recursos para poderlo hacer si logramos sumar estos esfuerzos y empezarlo a construir y esperando que en algún momento en ese barco que podamos empezar a levantar pues se sume con así porque en este momento lamentablemente no estamos trabajando como diríamos en equipo esa es la situación a mí me da tristeza porque ese es el gran sueño de la bibliotecología no el control bibliográfico universal y uno esperaría que siendo un asunto muy técnico esto no no tuviera mayores dificultades pero parece ser que nos metemos en campos de la política y los asuntos que son claramente técnicos ya dejan de ser sí fernando sí a ver que coincide un poco con lo que fueron comentando todos todos los colegas en este sentido y un poco lo que charlábamos previamente me parece que el movimiento de acceso abierto es un movimiento digamos que se produjo y que creció de arriba hacia abajo no de las propias instituciones de ese activismo de los de los los propios militantes que nos comprometimos políticamente 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 con el acceso abierto y con el conocimiento como un bien común y en contra de los monopolios o de los oligopolios y en eso fuimos pudiendo ir logrando algún impacto con mayor o menor éxito en algunas instituciones en los tomadores de decisiones en el mejor de los casos hubo instituciones con más o menos reflejo como con ASIT en el caso de México como comentaba recién la compañera la CONICET o el MINCIT en el caso de Argentina donde empezó a ver un interés por parte de algunos funcionarios que podían llegar y empezaron como a encauzar esa energía que venía dispersa o ese trabajo colaborativo y le empezaron a encauzar y se pudo lograr algunos avances. En nuestro caso, en nuestro caso, el producto de ese trabajo colaborativo y de ese encauce institucional lo logramos con la ley, lo logramos con un financiamiento, con las capacitaciones y demás, pero eso sirvió un momento y duró un momento. Yo creo que ahí hubo por parte, y obviamente lo digo con mucho respeto y despersonalizándolo, pero sin lugar a dudas hubo una inexperiencia política como bibliotecarios o como actores políticos dentro de este ecosistema de la comunicación científica donde como el tema pasó a ser tratado institucionalmente hubo un relajo de que el tema iba a continuar y de que iba a seguir. Lo cual, con los cambios de gobierno, con los cambios de autoridades, muchos de estos funcionarios sin lugar a dudas, y hablo nuevamente en el caso de Argentina, tuvieron, por un lado, o poca incidencia en las nuevas autoridades para continuar con este tema y con el interés sobre el tema, y por otro lado, digo, poco reflejo para ver si estaba funcionando o no esta política pública y para poder producir, en términos de cumplimiento, y poder producir como una evaluación de cómo estaba sucediendo esta política pública, si se estaba sucediendo o no. Por ejemplo, un caso concreto. En el caso del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina, implicaba, y hay un financiamiento el cual se puede pedir, y durante los primeros cuatro años, cinco años, había, digo, solamente cinco instituciones que habían pedido financiamiento y que lo habían obtenido en cinco años, cinco instituciones, cinco universidades, lo cual ahí había, digo, un poco reflejo de las autoridades para evaluar que esa política, había algo que no estaba estimulando el desarrollo de repositorios, y creo que, sin lugar a dudas, el desfinanciamiento que se produjo en términos de infraestructura, en términos de liderazgo de algunas instituciones como el CAICIT, apelan a esto, apelan a ese cambio de gobierno y a la poca incidencia que los funcionarios que siguen estando en estos lugares claves y que el movimiento se relajó, poco impacto en las nuevas autoridades y en la agenda política o por lo menos científica de Argentina. Después, en términos de conocimiento, de infraestructura, y digo, la parte de revistas y de repositorios, yo creo que sigue estando, por más que siempre falta fortalecer, pero está, está ahí, está estable, está madura. Respecto a lo que es datos, no. Respecto a lo que es datos, es muy incipiente, son muy poquitas las experiencias. Desde CONICET empezamos a trabajar con los planes de gestión de datos, pero en términos de repositorio, muy poco. Sin lugar a dudas, falta, sí, a diferencia de las revistas y de los repositorios, falta mucho financiamiento y falta una postura nacional, que creo también, y me permito, y con todo respeto, me parece que también lo mismo sucedió a nivel regional. Nos quedamos mirando o esperando por ahí a ver el movimiento de la referencia, de cómo trabajaba, de cómo avanzaba, de cómo empujaba. Y en principio, el primero de las reacciones de la referencia, que entiendo que ahora es otro, pero fue poder trabajar con Europa y poder depositar los datos allá en el repositorio de Europa, lo cual en términos de soberanía tecnológica o nacional, me parece un grave error. Pero obviamente, en términos de escasez de recursos, es la solución que encontraron y también está bien, digo, uno que no participó no forma parte, siempre es más fácil criticar o ver la falta que... Pero bueno, un poco eso y después, nada, estoy ahí abierto también a esta pregunta que hace Martín, por poder opinar. Para mí un poquito el carrito que tienes, porque es que me estás poniendo sobre la mesa un montón de cosas que es necesario analizar. Bueno, usted es la coordinadora de la mesa, así que tiene que hacerlo. Quiero darle paso a la pregunta que nos hace Martín a Alberto Tena y volvemos sobre esos puntos que estás tocando. Él nos dice, es necesario buscar una integración global de América Latina que amalgame repositorio. Está hablando claramente del tema técnico, la referencia y revistas Amelica, Real y Cielo. Y él pregunta qué piensa de lo que viene haciendo Claxo, si ese sería el modelo. Porque la otra cosa que hay que reconocer es que América Latina ha montado un montón de infraestructuras y parece ser que las infraestructuras tampoco se hablan, o no se hablan completamente. Entonces, Saray se pedía la pregunta y yo se la voy a pasar para que nos diga qué piensa. Gracias. En primer lugar, yo quiero hacer una aclaración y es que la referencia no solo agrupa repositorios, porque los repositorios cosechan las revistas también. Entonces, hay repositorios y revistas en la referencia. El problema, para mí el modelo de la referencia es el que debería de sumar todos los países latinoamericanos. Pero el problema es que la referencia tiene que ser sostenida por las cuotas de los países. Y no todos los países están dispuestos a pagar. Incluso ha habido problemas porque hay moratoria y entonces han tenido que esperar a que otros, algunos se reactiven. Y entonces el asunto es que el modelo que podría ser de la referencia necesita esa sostenibilidad. Si Claxo puede agregar, sí, el modelo de Claxo es impresionante, porque incluye no solo artículos, sino revistas, perdón, libros. La librería de Claxo es importantísima. Por supuesto que solo en las ciencias sociales, no faltan los de la otra acera. Y el problema también es que ¿quién sostendría, a quién financiaría esa biblioteca virtual con el modelo de Claxo para que agrupe todos? La Tindex tuvo una experiencia o tiene una experiencia en el portal de portales La Tindex, pero tuvo problemas tecnológicos que en estos momentos se están tratando de resolver. Pero la idea también era esa. El portal de portales ha recogido, ha cosechado varios repositorios, cosechó real y cosechó cielo, cosechó también portales de revistas específicos. Pero hay asuntos de corte tecnológico que tienen que resolverse todavía. Así es que creo que nuestros sistemas sí podrían hablarse, sí podríamos formar una amalgama de todas las experiencias que hemos tenido en América Latina, pero el asunto es, pienso, de recursos, porque hacer algo más grande necesita financiamiento. Yo, metiendo un poco la cucharada, le doy varios problemas al tema de la referencia. por un lado, es que depende de las políticas locales, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a Francisco diciéndome, Ecuador no cosecha revistas, ¿sí? Colombia, por ejemplo, sí lo hace, pero me deja otras tipologías documentales por fuera, el tema de si van a querer o no pagar las membresías, ahí, digamos, hay un poco de ruido y si podemos ponernos de acuerdo en temas de acceso abierto, pues va a ver si podemos hacerlo en términos de datos y en términos de recursos educativos abiertos cuando los metastros empiezan a complejizarnos por áreas de conocimiento, además de que no facilita armar comunidades, pienso yo. Entonces, pues nada, Julio, se pedía palabra. Pues sí, gracias. Bueno, coincidió mucho en lo que plantea Saray y yo más bien lo que agregaría es concretamente que quizás el modelo para hacer incidencia tal cual como le está haciendo Platos es muy bueno y ellos están dando, vamos a decirlo de alguna manera, una densidad académica, teórica a todo lo que se viene haciendo, se está registrando todo el trabajo de incidencia que se viene haciendo en cuanto a ciencia abierta y los otros movimientos como acceso abierto. Y ahora, en el caso de la referencia me parece que quizás es el modelo más adecuado en cuanto a lo práctico, en lo aplicativo, pero claro, lo que necesitamos aquí es trabajar algo más allá, ¿no? Netamente del tema de los repositorios, ¿no? Y lo ideal aquí sería quizás sobre la base de una experiencia como la referencia trabajar precisamente algo mucho más amplio y ambicioso en función de la ciencia abierta para nuestros países. Pero definitivamente coincido plenamente que el tema es financiamiento, o sea, ¿quién finalmente se hace cargo de eso? Por ejemplo, uno de los alcances que nos hacía Claxo, por ejemplo, a propósito de uno de los grupos de trabajo que tiene, como es FOLEC, por ejemplo, que necesitamos en la región, ¿no? Tener infraestructura, ¿no? Tener una infraestructura y crear con ello un ecosistema propio, ¿no? Y estamos hablando de un sistema, ¿no? De información científica para la región, ¿no? Que se desarrolle con un perfil propio para cada país y que nos integremos todos, porque simplemente no lo tenemos. el punto es que cómo se asume eso, el costo de eso, porque definitivamente se requiere, pero eso amerita un costo y obviamente quiénes son los actores que en este caso se van a hacer cargo de eso, ¿no? Entonces, hay muchas pautas muy interesantes que ya, inclusive, a nosotros a veces nos preguntan, los que a veces quizás son neófitos en el tema, finalmente, ¿cuál es la receta, para hacer ciencia abierta, para hacer acceso abierto en mi institución, en mi país, ¿no? Las recetas no son tan fáciles porque cada uno de nuestros países son distintos, ¿no? Pero definitivamente aquí hay costos y hay responsabilidades que asumir y obviamente esa es la parte más difícil quizás de resolver, solamente eso. Bueno, muy bien. De todas maneras, yo me quedo con una pregunta en esta discusión y es, ¿ustedes creen que para el futuro América Latina tendría que pensarse en una sola, en un solo portal de portales porque estamos manteniendo, si estamos hablando de asuntos financieros de infraestructuras, estamos manteniendo un montón de infraestructuras? ¿Será que es posible que en algún momento nos pongamos de acuerdo y nos vamos todos con la misma infraestructura o será que estamos muy lejos de ahí? Es complicado responder eso. Es complicado responder eso. Están jugando a la pitoniza, pues. Sí, sí. No, es como por ejemplo si alguien me dice alguna vez por fin esos dos grandes proyectos como es Real League y Cielo van a unificarse, ¿no? Quisiéramos que sí, pero obviamente tienen que ponerse de acuerdo ellos antes de finalmente en los objetivos porque son dos proyectos distintos, muy buenos, pero que serían excelentes para todos al menos en la región que se complementen y se integren de alguna manera, ¿no? Pero depende mucho obviamente de las políticas que tienen cada una de las organizaciones que financian estos proyectos, o sea, pasan necesariamente por cuestiones políticas. Quiero ser idealista y pensar en la título personal que sí es posible pensar en un tiempo favorable en que en las circunstancias se den proyectos de ese tipo se unan, se articulen porque en verdad es lo que necesitamos más para poder fortalecer porque hay bastante infraestructura, ustedes lo han dicho, ¿no? O sea, está ahí. El punto es que entre nosotros mismos no terminamos de decidir quién cede o finalmente cuál es el propósito de nuestros proyectos, ¿no? Muy bien. Yo me voy a meter en... Ah, bueno, Sara, y aquí nos... Y bueno, Rosalina también, vamos. Se puso bueno esto. Yo voy a referirme a un hecho histórico. Una vez estábamos en México en una mesa donde había representación del cielo, de Realic, Latíndex, me falta uno, creo que estaba Dominique Bavini y en ese momento en la referencia y así estábamos en San Cristóbal de las Casas. Y resulta que Eduardo Aguado de Realic planteó el proyecto que en ese momento era proyecto, ahora es una realidad, de que Realic iba a marcar con XML JATS para que sirviera como un solo lenguaje y que pudiera integrar otros sistemas. No integrarlos a Realic, pero sí que los sistemas se hablaran entre ellos y que pudiera ahí comenzar, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, una integración de sistemas. Y ahí hubo una discusión muy fuerte porque recuerdo que la intención de hacer eso de una vez hubo una reacción de que a mí nadie me va a imponer nada. Entonces, vimos que resulta difícil, resulta difícil porque el asunto es por dónde empezar, quién le pone el cascabel al gato. Los benditos egos, ¿quién va a ceder? Creo que por ahí va el asunto. Y por otro lado también hay presiones de otro tipo, ¿verdad? Políticas que creo que son, afectan esa posibilidad, esa solidaridad que deberíamos de tener entre nosotros y de verdad que compartir recursos como debe ser que en eso las capacitaciones en XML JATS cumplían o cumplen ese, por lo menos desde la perspectiva tecnológica, ese ideal. Rosalina. Gracias, sí, yo sumando a lo que comentas Saray, lo que preguntabas Johanna y la pregunta anterior también respecto a la referencia y a estos sistemas. Yo tuve la oportunidad de integrarme desde que se conformó el componente técnico de la referencia en aquella primera reunión de agosto del 2002 en Bogotá, Colombia, en donde recuerdo muy bien que lo primero que hicimos como responsables técnicos de los nodos, en mi caso, en México, el representante era Conacyt por la parte de política como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en la parte técnica, CUDI, la Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet. Entonces establecimos un primer marco de acuerdos técnicos que se iba a cosechar y cómo se iba a cosechar y así 2013 arrancamos ya formalmente en la referencia. ¿Y qué sucedió en los siguientes años? Un poco estos dos grandes componentes que han prevalecido en la referencia, es decir, un componente de un consejo directivo en el cual hay lineamientos normativos en donde el Consejo Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que estar presente en donde lamentablemente sí hay una cuota que pagar para poder ser parte de al final ese fue el modelo de sostenibilidad financiera que ellos acordaron en aquel momento y que es vigente y por otro lado el componente técnico con los que nos han llamado responsables técnicos de nodos nacionales y que ahora ya somos 12 empezamos 6 y ahora somos 12 y justamente México concretamente nos quedamos un poquito desconectados de la referencia por casi dos años por la primera razón la razón política y la razón de que no se pagaron las cuotas esa es la realidad entonces ahí es donde entramos un poco al tema de que a veces no es tanto que las infraestructuras tecnológicas no sean lo suficientemente abiertas o que no podamos técnicamente interoperar yo creo que lo técnico yo siempre lo he dicho yo como ingeniera de sistemas siempre lo he dicho lo técnico se resuelve lo más difícil a veces es más bien esa parte política esa parte financiera también esa parte de esos egos que siguen y que seguirán existiendo y ahí una experiencia breve también muy rápida en el sentido de lo que decía Saray cuando nosotros empezamos Remedy y empezamos a sumar a construir ese nodo para la referencia donde dijimos lo que se va a cosechar solamente son tesis de posgrado artículos de investigación y reportes nosotros únicamente pudimos aportar tesis ¿por qué? porque en el tema de la revista nos dimos cuenta de varias situaciones la primera en los repositorios institucionales de México prácticamente no había y sigue un poco esa situación no hay manera de diferenciar artículos científicos si hay artículos de revista no muchos pero si los hay pero cómo diferenciar que realmente sean artículos científicos entonces sumamos tesis y dijimos bueno ¿de dónde obtenemos los artículos? pues de Redalic de Cielo y de la Tindex y del Grampo y los portales como el OJS que se tiene en la UNAM en mi caso yo tuve un acercamiento primero en particular con cada uno de los dirigentes de estos de estos portales y pues me pasó un poco lo que dice Saray o sea no hubo manera de poder hacer una integración pero de Redalic si tuve respuesta con Redalic de hecho desde el 2000 que fue 2014 2015 estuvimos colaborando ellos nos generaron repositorios le llamamos nosotros de servidores de metadatos o ahí entonces lo que hicieron fue generarnos un servidor de metadatos por cada institución en donde nos colocaron las publicaciones de los artículos de sus de los investigadores afiliados de los autores afiliados a las instituciones porque sabemos que ellos uno de los trabajadores de los trabajos fuertes que han hecho es en la normalización precisamente de los nombres de instituciones entonces después por situaciones del repositorio nacional que tuvimos ahí una pausa ahora hemos retomado esa colaboración justamente estamos trabajando nuevamente con Redalic y nosotros en este momento en Remedy estamos cosechando no solo los repositorios ya empezamos a integrar también portales de revistas científicas que tenemos la certeza que son de esa naturaleza de algunas instituciones y también estamos sumando ya los repositorios que nos empieza a generar nuevamente Redalic ahorita ya tenemos 27 y la meta unos meses es de tener 100 servidores de metadatos de OAI que vayamos sumando al nudo de la referencia entonces en concreto técnicamente creo que si es posible lograr una infraestructura común pero hay temas de política de normativa de financiamiento que quizás es más difícil de resolver gracias yo creo que eso nos ha pasado a todos los países nos hemos quedado por fuera de la referencia sea por una cosa o sea por la otra pero a todos creo que nos ha pasado Fernando esta que se habla yo sé que él se está moviendo pero conociéndolo me está sacando letreros bien perdonen lo inestable de la conexión ahora disculpen todo el movimiento pero tuve que salir de donde estaba a ver un poco me perdí mucho de lo que dijeron pero esta última parte si pude escucharla y retomando un poco por ahí lo que vienen hablando y la pregunta inicial que disparó esta parte de Martín y respecto a concretamente a la postura de a la postura de Claxo o de la referencia en términos de de repositorios y de y de revistas creo este de la calle se nota mucho disculpen acabo de bajar el micrófono creo que con la referencia como con con Realiz con los portales de revista y demás y por lo que veníamos hablando la dificultad por más que nos falta trabajo y nos falta seguir siempre es perfectible las infraestructuras y la manera de los esquemas de metadato y las directrices y los formatos de la información en la que exponemos etcétera digamos siempre es perfectible pero creo que en términos de infraestructura no es el freno que o lo que no detiene digamos no es el impedimento ni que ni que tiene Realiz ni que tiene la referencia ni que tiene ningún otro tipo de red o de portal como CLACSO y demás creo que y si menciono por ahí al proyecto de Amelita que es este proyecto en el cual participa UNESCO participa CLACSO participan montones de universidades como inclusive Regalic la UAM y universidades de toda la de toda la región me parece que 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 en ese grupo y y digamos lo que se intenta es una discusión y dar un debate y visibilizar más en términos políticos me parece que que por el estado y la evolución de ya de más de 20 años de acceso abierto en la región lo que viene a plantear Amelica es es una postura respecto al acceso abierto y y respecto a queremos y y defendemos el acceso abierto y debemos trabajar con un acceso abierto de esta manera ¿no? y esto obviamente lleva a a romper con 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 algunos modelos de acceso abierto que hay en la región y ni que hablar se pone en discusión y en tensión otros modelos de acceso abierto como el plan S en Europa que que muchas veces tiene la venia o está secundado e impulsado por el mismo por el mismo sector editorial que que por el cual terminamos de de construir o de fortalecer el el acceso abierto entonces me parece que más allá de lo técnico tenemos un problema de político en el sentido de de tomar una definición y un acuerdo político de qué acceso abierto queremos cuál es realmente lo sustentable y poder impactar realmente en las autoridades políticas y volverlo un tema de agenda nacional o regional para para los organismos de ciencia y tecnología y que no pueda dar vuelta a la página un nuevo gobierno que venga un nuevo cambio de autoridades y sin lugar a dudas el segundo pero pero eso nos pasa en todos los aspectos por ser América Latina el financiamiento sin lugar a dudas poder montar infraestructura no tanto así como para revistas ni para repositorios que que en algún punto sabemos que infraestructuras nacionales y regionales son costosas de desarrollar y de mantener pero el mayor problema son los datos poder gestionar esa cantidad de volúmenes de datos y lo mismo y es volver a abrir y volver a tener las protecciones del caso o los cuidados del caso donde poder buscar el beneficio de esa apertura pero tampoco en algún punto tomar los cuidados del caso para que no se termine de producir un extractivismo de ese conocimiento y un aprovechamiento por países mucho más desarrollados que tienen otra infraestructura para utilizar para explotar para cruzar esos datos que la propia que podemos llegar a tener nosotros a nivel nacional o a nivel regional eso voy a aprovechar esta intervención de Fer para poner sobre la mesa otras preguntas que nos quedan ahí es hemos visto que a pesar de que hay políticas sea que ya estén sancionadas que estén revisadas que estén en camino parecería que no alcanzan a cubrir todas las necesidades y que no alcanzan a hacer la alineación nacional suficiente para que esto ruede sin ningún inconveniente la pregunta entonces es ¿qué nos falta? ¿qué nos falta hacer en esta política? ¿cuál sería el siguiente paso para tratar de que esto funcione? y les voy a unir ahí otra pregunta con relación a lo que acaba de decir Fernando y es ¿cómo creen ustedes que nos va a pegar el plan S? ¿cómo creen que nos va a pegar la declaración de UNESCO respecto de la ciencia abierta? ¿cómo vamos a mover estas políticas de cara a las necesidades nacionales y de cara a lo que está sucediendo en el internacional? ¿quién quiere empezar? levántenme la manito ok y estar ahí vamos para mantener el mismo orden del inicio bueno este yo quiero referirme primero a la segunda pregunta que me parece que es muy importante porque de las exposiciones de nosotros hemos visto que hemos ido dando avances pero también hemos tenido nuestros retrocesos de manera que no hay soluciones mágicas sin embargo hay soluciones que nos quieren imponer que nos quieren imponer y que este vemos oímos día a día por ejemplo a las empresas oligopólicas de publicadores de revistas que de ciencia abierta y andan dando charlas ofreciendo soluciones y me parece que esa no es la solución así como no es la solución tampoco para américa latina el plan ese tampoco la solución el pago de apc eso lo tengo muy claro puesto que tenemos revistas y publicaciones que están financiadas por universidades y en este sentido nos vemos que hay una unas soluciones que hemos ido a aplicando pero sobre todo los principios de la ciencia abierta que tenemos que resguardar porque no es que lo hayamos perdido pero podríamos perderlos la solidaridad el trabajo colaborativo y no comercial me parece que son principios que debemos de reforzar esto para estar para hablar de un futuro en ese sentido revisando la declaración de unesco que todavía no ha sido aprobada pero esperemos que sí se apruebe creo que calza perfectamente con esa concepción y a mí me satisfito mucho leerla porque creo que será un gran empuje en la medida en que nuestros gobiernos abran los ojos y vean la importancia de aplicar una declaración como esta con todos los elementos que contiene me parece que va a ser un paso adelante muy importante y quizás porque voy a tal vez sea esta mi última intervención entonces voy a tratar de cerrar un poquito creo que quizás no falten políticas y vemos con la experiencia de Argentina de Perú del mismo México que las políticas no han sido aplicadas tampoco en toda su amplitud de manera que las políticas no son la última solución sino que quizás sea el comienzo para una actividad más clara políticamente ya vimos que sí el problema es político pero no quiero decir con esto que no nos falten políticas no al contrario tenemos que seguir empujando para que en nuestros países en todos nuestros países haya políticas nacionales políticas institucionales pero eso no quiere decir que como no tengamos como no tenemos política pues entonces no estamos creando infraestructura no estamos promoviendo soluciones algo creo que las actividades de convencimiento de cambio de cultura en nuestros académicos es sumamente importante y es quizás algo en lo que tenemos que priorizar sobre todo en estos momentos para poder avanzar y a la par de eso simultáneamente creando o desarrollando la infraestructura que nos hace haga falta por ejemplo también la integración de sistemas dentro de cada país no es solo sistemas a nivel de América Latina sino dentro de cada país no todos los países tienen repositorio nacional por ejemplo no todos los países tienen un portal de revistas nacional entonces esa esa parte de infraestructura también es importante y por supuesto que tenemos que tomar en cuenta el problema de los recursos pero hemos visto la práctica nos ha demostrado que si hay convencimiento en las autoridades los recursos aparecerán de alguna manera así es que yo creo que esas esos dos componentes la formación educación capacitación y la infraestructura son aspectos en los cuales tenemos que trabajar con política o sin política y a la vez simultáneamente pues tenemos que seguir empujando gracias gracias Saray efectivamente vamos a ir cerrando últimas intervenciones a veces se nos olvida que la ciencia es un derecho humano fundamental para el desarrollo de civilizaciones y nos quedamos en los egos Julio bueno yo también me apego bastante a lo planteado por Saray ahora yo pienso que un punto estratégico solamente para referirme al caso de las recomendaciones de la UNESCO para ciencia abierta que deben ser presentados este mes esperemos es el hecho de que nos va a permitir vamos a decirlo así hacer algo muy estratégico en esto que es evangelizar en lo que es ciencia abierta porque a 20 años de haberse dado la declaración de Berlín y las demás declaraciones paralelas a 20 años de los primeros pasos formales de esto que después se transforma en algo mayor y llamamos ciencia abierta en el mundo aún nos cuesta trabajar a veces pensar y entender cómo en el mundo académico en nuestras universidades muchas personas no entienden la lógica de lo que es el acceso abierto no entienden piensan por ejemplo que acceso abierto es perjudicial no entienden la idea después de haber atravesado todos los insabores que nos ha y los aprendizajes también mal que bien que nos trajo la pandemia entender que la ciencia necesita ser colaborativa necesita ser inclusiva necesita ser ciudadana no y que una ciencia de ese tipo es la ciencia que requiere nuestra sociedad del mundo como un todo no de cara hacia los cambios que debemos dar no entonces hablar de ciencia abierta sobre el enfoque de las recomendaciones que da UNESCO es un buen punto de apoyo y reitero es sobre todo un elemento estratégico que pienso yo debemos aprovechar en el contexto de las cosas como se han dado en el contexto global de las cosas como se han dado y utilizarlo como un instrumento precisamente para alfabetizar tanto en el mundo académico como en la sociedad como tal ¿no? la importancia de una ciencia abierta como bien común para todos porque creo que ese es otro punto y aspecto que es importante resaltarlo y decir concretamente que es ciencia abierta ¿no? el manifiesto del UNESCO ya nos propone inclusive una definición muy integradora ¿no? que nos permite obviamente avanzar en esa alfabetización en esa evangelización bueno nosotros lo tomamos como evangelización ¿no? de tal manera que esto nos dé pie obviamente a interactuar con aquellas personas que toman decisiones y que dan pie a las políticas en nuestros países porque ahora sí tenemos un instrumento de un organismo supranacional y que claro se puede tomar como buen punto de partida o piedra de apoyo para hacer cambios gracias muy bien Julio muchas gracias Rosalía si quieres sí gracias bueno ya para como dicen ir cerrando un poco los temas yo lo vería desde dos perspectivas la primera un poco desde los que trabajamos en estas diferentes iniciativas de acceso abierto pues que debemos encontrar la forma de sumar esfuerzos de involucrar a otros actores sociales para construir realmente un ecosistema nacional de ciencia abierta en el que integremos diferentes fuentes de información los repositorios de datos institucionales temáticos los índices de revista las plataformas de recursos abiertos y de esta manera pues podamos realmente vincularlos con sus autores investigadores y por ende con las instituciones generando indicadores etcétera y de esta manera pues contribuir a la visibilidad de este del acceso abierto a este conocimiento y adicional a ello pues construir empezar a construir esas comunidades al interior de las instituciones de educación superior de investigación a través de lo que han comentado también de programas de sensibilización alfabetización capacitación difusión sobre las oportunidades y beneficios de la ciencia abierta y también para promover la creación de mecanismos que incentiven su participación de alguna manera que las propias bibliotecas y los tomadores de decisiones pues se tomen como una unidad interlocutora al interior de las instituciones para orientar a los investigadores en todo lo relacionado al acceso abierto lo que son las llamadas oficinas de ciencia abierta y que sea una especie intermediario entre los autores y los encargados de gestionar los acuerdos inclusive previos al envío de los manuscritos y en ese sentido pues empezar a empujar un poco el que se tomen en cuenta todas estas recomendaciones valores y principios que en esta declaración de ciencia abierta por parte de la UNESCO se está promoviendo para que realmente esto pueda permear hacia una política pública real para promover la ciencia abierta porque al final al final del día pues todas las instituciones operamos de alguna forma bajo ese ese marco ese paraguas de políticas entonces al final de alguna manera tendremos que encontrar la forma de permear en ello entonces pues bueno eso creo que es uno de los mayores retos que logremos esta suma de esfuerzos a nivel de organizaciones de instituciones y de autores y generadores de contenido y que esto permee hacia nuestras respectivas consejos o ministerios de ciencia y tecnología gracias yo te escucho y me voy como angustiando porque se nos quedan un montón de temas importantísimos en el tintero el tema de evaluación de la ciencia por ejemplo es un tema crucial se nos fue Fernando se nos cayó Fernando bueno y Saray también dejaba sobre la mesa todo el tema de ciencia ciudadana y cómo y cómo cómo la ciencia tiene que transformarse para darle alcance a la ciudadanía démosle unos segunditos a Fernando a ver si lo logramos para que podamos escucharlo y hacer el cierre con él yo de todas maneras aprovecho el tiempo les doy mil y mil gracias fue una maravilla tenerlos escucharlos un honor haber podido compartir con ustedes ahí está Fer Fer te escuchamos acá estoy tu cierre dale no solamente de cierre para redondear y saco la cámara para que se me escuche un poquito mejor adhiero sin lugar a dudas a la última recorrida de comentarios de todos mis compañeros me parece muy importante el trabajo de esta declaración de la UNESCO y poder a nuestras autoridades a nuestros gobiernos en este manifiesto y en esta declaración de ciencia abierta que es imprescindible y que es necesario que la tengamos y es urgente que la tengamos antes de que de que suframos una nueva pandemia así que en el mundo como hablábamos la otra vez digo lo que hubiese sido esta pandemia contra el COVID-19 o producto COVID-19 mejor dicho si las patentes de las vacunas tuviesen esto bueno lo perdimos a Fernando pero creo que todos estamos de acuerdo en que si algo nos demostró toda la situación de los últimos dos años es que la ciencia de verdad definitivamente es el camino pues nada nuevamente muchas muchas gracias un honor un placer un privilegio enorme compartir con gente tan valiosa tan bonita y tan cercana de mi corazón tan admirada sí muchísimas gracias ya vamos a cerrar ha sido bueno nos hemos pasado un poco el tiempo pero ha valido la pena definitivamente a ver por aquí sigue Fernando sí este bueno nos quedan dos sesiones de este ciclo para terminar ya estas jornadas que vienen desde agosto la próxima semana tendremos sí Fer ahí estás te escuchamos y vas a cerrar la idea disculpa disculpa ¿me escuchan? sí cierro la idea no se escuchó pero ojalá que 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 podamos eh y a nivel global y sobre de 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 y poder digamos en ese que es lo 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 más que 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 une como humanos poder con comparo cimiento Con fondo, gracias a los gobiernos por... Es que no se te entiende casi nada. Y fue la única otra comentario que quisiera decir. Como Sur Global, no se trabaje para perder... Ah, bueno, entonces cierren ustedes, entonces no pasa nada. Cierren. Ya, ok, ok, sí. Sí, bueno, entonces les decía, la próxima semana tenemos justamente sobre trabajo colaborativo e inmersión en los elementos de integración de ciencia abierta. Es decir, la próxima semana vamos a tener una actividad, bueno, no una actividad, una charla donde van a hablar acerca de cómo colaboran las universidades o cómo colaboran distintas instituciones para impulsar la ciencia abierta. Esto es un caso en Colombia con Fernando Piraquive y con Lucía Bernal. Y la última sesión tiene que ver con ciencia ciudadana y gobernanza de las tecnologías de la información. Esas van a ser las dos últimas sesiones. Y vamos a cerrar con un taller. Y en este taller, pues, lo que queremos es conocernos un poco. Ustedes que están del otro lado como audiencia y, bueno, nosotros que estamos organizando esto y también, pues, todos los que quieran sumarse de los invitados que han estado en estas sesiones, va a ser un taller donde vamos a encontrarnos y vamos a hablar y vamos a un poco a co-crear, sobre todo a conocernos, ¿no? A conocernos y a tratar de lo que ya dijeron hace un momento, pues, de que esta comunidad se siga sosteniendo de ciencia abierta. No sabemos todavía cómo vamos a hacer esto. Lo estamos preparando, pero, pues, esa será la última sesión, la sesión de cierre del 25 de noviembre. Pues, nada más y agradecerles. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Rosalina. Muchísimas gracias, Yoja, por la moderación. Muchísimas gracias, Saray, Julio. Y, pues, nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.